En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Amén. La pache sea con voi. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, con relación a los dones espirituales, no quiero que ustedes vivan en la ignorancia. Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común, pero en todo esto, es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno, en particular, como Él quiere. Palabra de Dios. Cari, fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En las últimas tres catequesis, hemos hablado de la obra santificadora del Espíritu Santo, que se realiza en los sacramentos, en la oración, y siguiendo el ejemplo de la Madre de Dios. Pero escuchemos lo que dice un famoso texto del Concilio Vaticano II. Dice así, El Espíritu Santo no solo santifica y dirige el pueblo de Dios mediante los sacramentos y los misterios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere sus dones. También nosotros tenemos nuestros dones personales que el mismo Espíritu da a cada uno de nosotros. Llegó entonces el momento de hablar también de este segundo modo en que el Espíritu Santo obra en la iglesia, que es la acción carismática. Es una palabra un poco difícil. La voy a explicar. Dos elementos ayudan a definir lo que es el carisma. En primer lugar, el carisma es el don concedido para el bien común. Es el ser útil a todos. No está, en otras palabras, destinado principal y ordinariamente a la santificación del individuo. No. Sino que está destinado al servicio de la comunidad. Este es el primer concepto. El segundo, el carisma es el don concedido a uno o a algunos en particular, no a todos del mismo modo. Y esto es lo que lo distingue de la gracia santificante, de las virtudes teologales y de los sacramentos, que en cambio son iguales y comunes a todos. El carisma es para una persona o para una comunidad especial. Es un don que Dios te da. Esto también nos lo explica el concilio. El Espíritu Santo, dice el texto, con esos dones les hace que estén aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la iglesia, según aquellas palabras. Los carismas son las joyas u ornamentos que el Espíritu Santo distribuye para embellecer a la esposa de Cristo. Se comprende así por qué el texto conciliar termina con la siguiente exhortación. Estos carismas, dice, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la iglesia. Benedicto XVI afirmó, Mirando a la historia de la época, se puede reconocer la dinámica de la verdadera renovación, que frecuentemente ha adquirido formas inesperadas en momentos llenos de vida y que hace casi tangible la inagotable vivacidad de la Santa Iglesia. Esto es el carisma de un grupo de personas, de un grupo de gente. Tenemos que redescubrir los carismas porque esto hace que la promoción del laicado y en particular de la mujer se entienda no solo como un hecho institucional y sociológico, sino en su dimensión bíblica y espiritual. Los laicos no son los últimos, No, los laicos no son una especie de colaboradores externos o tropas auxiliares del clero. No, ellos tienen carismas y dones propios con los que contribuir a la misión de la iglesia. Añadamos una cosa más. Al hablar de carismas hay que disipar un malentendido, el de identificarlos con dones y capacidades espectaculares y extraordinarios. Se trata, en cambio, de dones ordinarios. Cada uno tiene el propio carisma. Dones que adquieren un valor extraordinario cuando son inspirados por el Espíritu Santo y encarnados en las situaciones de la vida con amor. Esta interpretación del carisma es importante porque muchos cristianos, al oír hablar de carismas, experimentan tristeza y desilusión, ya que están convencidos de no poseer ninguno y se sienten excluidos. O cristianos de segunda clase, no. No hay cristianos de segunda clase. No, cada uno tiene el propio carisma, personal y también comunitario. En su época, San Agustín respondió a estos con una comparación muy elocuente. Si amas, dijo a su pueblo, tienes algo. Ya que si amas, la unidad para ti tiene también algo quien quiera que lo tenga en ella. En el cuerpo ve el ojo solo. Pero, ¿acaso el ojo ve para sí mismo solo? No. Ve también para la mano, ve también para el pie, ve también para los demás miembros. Aquí se desvila el secreto por el que la caridad es definida por el apóstol como el camino más excelente. Me hace amar a la iglesia, me hace amar a la comunidad en la que vivo y en la unidad todos los carismas. No solo algunos son míos. Al igual que mis carismas, aunque parezcan poca cosa, son de todos y para el bien de todos. La caridad multiplica los carismas. Hace que el carisma de una sola persona sea el carisma de todos. Gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuando nuestra catequesis sobre el Espíritu Santo, hoy quisiera que meditáramos sobre uno de sus modos de obrar dentro de la iglesia. Me refiero a su acción carismática. En efecto, los carismas son dones que el Espíritu concede a quien quiere y que siempre cuentan con los dos elementos. Primero, el carisma es un don concedido para el bien común, para el bien de la iglesia, más que para la propia santificación. Y segundo, el carisma es un don concedido a uno o a algunos en particular, no a todos del mismo modo. Y esto es lo que distingue de la gracia santificante, de las virtudes teologales y de los sacramentos que son idénticos y comunes a todo. Extender la riqueza de los carismas ayuda a valorar el papel del laicado en la iglesia, ya que los laicos poseen carismas y dones propios con los que contribuyen de una manera especial a su misión en el mundo. No se trata de capacidades espectaculares, no, sino de dones ordinarios que adquieren un valor extraordinario por ser inspiración del Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos conceda crecer en la virtud de la caridad, para que descubramos y pongamos nuestros carismas al servicio de la iglesia y agradezcamos los carismas de los demás, reconociendo que contribuyen al bien de todos. Que el Señor los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 saludar y sacados a saludar y se acercan al Santo Padre con esa naturalidad que tienen los chicos. Escuchamos al Papa. Quiero decir que el año que viene, en la jornada de los niños, de los adolescentes, voy a canonizar al Beato Carlos Acutis. Y en la Jornada de los Jóvenes del año que viene voy a canonizar al Beato Pier Giorgio Frasati. Ayer se cumplieron mil días de la invasión de Ucrania. Una memoria trágica para las víctimas y por la destrucción que ha causado, pero al mismo tiempo una vergonzosa, una vergüenza para toda la humanidad. Pero esto no tiene que disuadernos de alejarnos del martirizado pueblo ucraniano. Tenemos que comprometernos por la paz para que el diálogo sustituya las armas y el encuentro al desencuentro. Ayer, antes de ayer, recibí una carta de un chico, un chico de una universidad de Ucrania, que dice así. Padre, cuando el miércoles recuerdes mi país y tengas la oportunidad de hablarle al mundo entero del día mil de esta terrible guerra, le ruego no hable solamente de nuestros sufrimientos, sino sea también testimonio, testigo de nuestra fe, que aunque es imperfecta, su valor no disminuye. Pinta con pinceladas generosas el cuadro de Cristo resucitado. En estos días hubo muchos muertos en mi vida. Vivir en una ciudad donde un misil mata y hiere a tantas personas. Hubiera querido huir, hubiera querido volver a ser un niño abrazado por la mamá. Realmente hubiera querido estar en silencio. Pero agradezco a Dios porque a través de este dolor aprendo a amar más. El dolor no es solamente un camino hacia la rabia y la desesperación, sino que si se funda sobre la fe, es un buen maestro de amor. Padre, si el dolor hace mal, significa que amas. Por lo tanto, cuando hables de nuestro dolor, cuando recuerdes los mil días de sufrimiento, recuerda también los miles días, los miles días de amor. Porque solamente el amor, la fe y la esperanza dan un verdadero significado a las heridas. Así este chico de una universidad de Ucrania escribió. Les disculpamos si hemos tenido errores en la traducción simultánea. Obviamente no tenemos los textos que el Papa Francisco está leyendo en este momento. Y mi pensamiento va por último a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. El domingo que viene, el último del tiempo ordinario, vamos a celebrar la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. E invito a cada uno, a todos, a reconocer la presencia del Señor en sus vidas para participar en la construcción de su reino de amor y de paz. Mañana, en memoria litúrgica de la presentación de la bienaventurada Virgen María en el templo, celebraremos la jornada pro orantibus. A las hermanas de clausura, llamadas por el Señor a la vida contemplativa, les aseguramos nuestra cercanía, que no les falte a los monasterios de clausura, el necesario apoyo espiritual y material de la comunidad eclesial. Y a todos ustedes, mi bendición. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. La oración que Jesús nos enseñó. La oración que Jesús nos enseñó. Amén. 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 Amén.